¿Qué tal amigos? Hoy vamos a ver esta figura de Monster Flakes. Ya saben, a mí me encantan estas figuras que se estiran. Y bueno, pues podemos ver aquí que es una especie de mosca que se llama Flyman. ¡Qué buena figura! Y bueno, pues es de las especiales. Vamos a verlo más de cerca. Y bueno, pues aquí lo vemos más de cerca. Ya saben, Monster Flakes, estas figuras son italianas. Super Stretchy, Collect Them All. Aquí lo podemos ver. Está bien genial esta figura. Try Me. Bueno, ahorita lo vemos un poquito más de cerca. Y bueno, esta es de la serie 5. Sí, The Originals. Hay que ponerlo así. Recuerden, bueno, no recuerden, esta es la primera vez que les menciono. En esta parte aquí en América salieron así con blister, pero en Europa es como si fuera una bolsita, ¿no? Es una bolsita. A ver si por aquí les pongo una imagen. Y bueno, son diferentes. Y bueno, a mí me llaman mucho la atención estas figuras. Por atrás podemos ver que dice Monster Flakes, serie 5, 14 diferentes modelos. Bueno, son italianos, pero bueno, están en inglés, ¿no? En esta versión que viene acá a América. Bueno, aquí están estas figuras que ya las habíamos visto en la otra. Revisamos. Y bueno, están geniales. La verdad, ¿cuáles les gustan más? Y bueno, esta es la que ya revisé. Y esta que es la de ahora, Flyman, ¿no? Que es especial. También brilla en la oscuridad. Y bueno, es un poco diferente. Originals, Dynamics. Aquí métanse a esta página. Está genial. Y vean todas las figuras que hay. Y Super Stretchy. Lo que les comentaba en la otra que, bueno, pues todos los cartoncitos o los cards de las figuras, pues es genérico. Eso es lo único que no me gustó tanto de estas figuras. Pero bueno. ¿Cansado de no saber cuánta agua tienes en el tinaco, en la cisterna o en cualquier tipo de contenedor de agua? Aquí te tengo la solución. Por supuesto, indicador de nivel de agua de Atran. Aquí lo tienes. Bueno, ¿por qué lo recomiendo? Porque yo tengo el mío desde 1986 y me ha funcionado perfectamente. Por supuesto, ahora más modernos. Aquí los podemos ver y tienes diferentes colores. Y desde luego, 100% recomendables. Si no sabes cuánta agua tienes en el tinaco o en cualquier lugar, Acrama es la solución con indicador de nivel de agua. El contacto aquí abajo en la descripción del video. Bueno amigos, si les está gustando el video, suscríbanse, denle like. Me ayudan muchísimo a compartir. Y bueno, pues por ahí vamos. Ya vamos un poquito más creciendo en el canal. Muchas gracias por todos sus suscripciones, sus likes y por supuesto, sus comentarios. Esta figura que tiene de raro, por ejemplo, pueden ver aquí. Es transparente, pero vean, está lleno como de bolitas. Es una textura genial. Me encanta. Vean nada más. Está padrísima. Esta figura la voy a mantener así en su empaque. No la voy a abrir, pero bueno, tal vez más adelante. No lo sé. Por el momento así la voy a dejar. Vean, aquí trae sus alas. Sí. Ah, caray. Por aquí trae una bolita. Me estoy dando cuenta. Espero que no esté rota. Espero que sea de la fábrica. Aquí lo voy a poner. Y es una bolita. Yo pensé que era más sólidas, pero no realmente sí se apachurran. Y son una textura muy rara. Bueno, por aquí la voy a dejar. Y bueno, véanla. Se ve pero genial. Me encantó. Y bueno, podemos ver que ahí tiene como dos dedos. No se ve tanto, pero bueno, tiene como dos dedos. Está muy genial. ¿Qué les parece los ojos? A ver, vamos a ver si por aquí lo podemos ver un poquito mejor. Ahí está. Y luego está como ventosa. Está genial. Me gustó muchísimo. ¿Qué les parece? Y bueno, pues como les comentaba, esta figura brilla en la obscuridad. Por aquí les voy a poner una foto. Vean nada más. Me encanta esta figura. Me gustó muchísimo. Me gustan mucho las figuras que son Glow in the Dark, que brillan en la obscuridad. Y la verdad, yo se la recomiendo 100%. ¿Qué les parece, amigos? Vean nada más. Está preciosa. Vieron que es un video rápido, pero bueno, me gustó mucho. Yo la verdad sí les recomiendo que compren igual Monster Flakes y Flexors son excelentes. Son muy divertidos, la verdad. Yo se lo recomiendo al 100%. Bueno, por ahí les voy a dejar un video, pues, de que ya abrimos la vez anterior. Ya saben, amigos, si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.